¿Qué fue en la vida de Ernesto Farías? El TECDA, surgido de las inferiores estudiantes de La Plata, debutó en la Primera División el día de mayo de 1998. Es el quinto goleador de la historia profesional de estudiantes con 95 goles. En 2004, gracias a sus buenas actuaciones, fue transferido al Palermo de Italia. Retornó a la Argentina en 2005 para jugar al River Plate, donde completó un promedio de efectividad de un gol cada dos partidos. En julio del 2007, volvería a abandonar el país yéndose al fútbol mexicano y teniendo un recorrido por el exterior. En enero del 2012, fue incorporado por Independiente. Farías tuvo una destacada actuación en un partido del torneo a clausura de 2012, cuando el rojo llegaba de cuatro derrotas en series, visitó a Boca en la bombonera y lo derrotó por 5-4, con tres goles del delantero. El gol del triunfo se produjo en los instantes finales y sirvió para cortar una racha de 33 partidos sin caídas de Boca. A mediados del 2013, luego del descenso de Independiente, se incorporó a Nubio de Uruguay. En 2017, se retiraría el deportivo Cali, en medio de fuertes polémicas entre la directiva de Cluj y el entrenador. Actualmente, se desempeña en el cuerpo técnico de la reserva de River Plate.